¿Cuáles son las condiciones de calor? En las zonas serranas del municipio de Acuña y pues bueno los vientos seguirán siendo del sureste, velocidad promedio de 25 a 30 kilómetros por hora, cielos medio nublados, insisto bastante calor y pues esta onda de calor ya está previo a que entre lo que será ya propiamente la canícula. El próximo 16 de este mes de julio estará entrando y bueno estaremos viviendo temperaturas bastante elevadas con temperaturas inclusive que estarán rayando hasta de 45 a 47 grados como lectura directa en el termómetro. Entonces ya será la segunda quincena de julio.